Todos los días, todos los minutos, todos los segundos son especiales para hablar con Dios. Aquí comienza De Camino con Jesús, producción radial de Juan de Castellanos que nos acerca al Evangelio, con la guía del sacerdote Marco Tulio Cadena, docente y capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te suplicamos Dios, Padre nuestro, que nos hagas conocer a tu Hijo Jesucristo, Hijo de David, Mediador absoluto de la salvación para todo el mundo, Señor de la historia y fin de la historia, que los conozcamos como Él nos conoce, que lo amemos como Él nos ama, que contemplemos su presencia en los acontecimientos de nuestra vida. Concédenos participar en el conocimiento que Él tiene de ti. Dios, Padre nuestro, Tú haces vislumbrar el término de toda la historia, que es Jesucristo resucitado. Hoy te pedimos nos concedas que comprendamos también las raíces de este movimiento que empezó Jesús, el cristianismo, para que en las pequeñas realidades cotidianas, también descubramos la palabra de amor que Dios nos dirige cada día, para motivarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Escuchemos el Santo Evangelio para este día, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. El rey se decía, a Juan yo lo mandé decapitar, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Con nuestro saludo de cariño, llegamos a todos ustedes, queridos amigos, en este día en el cual celebramos también la fiesta de la Virgen de las Mercedes. Ella es la patrona de los presos, que nos recuerda cómo hacia el siglo XIII, la Virgen se apareció a un santo, para que él intercediera por los esclavos, que eran llevados por los moros en el océano Atlántico, para ser vendidos como esclavos allá en África. Se trataba de cristianos, que eran llevados por los moros, para que vivieran la esclavitud en África. Y por eso la Virgen quiere liberarlos de esa esclavitud a todos los cristianos. Hoy también oramos por los hermanos que están en las cárceles, cuantos de ellos que pagan condenas injustas, y otros también que deben pagar sus delitos, pero todos necesitan del consuelo, de la fortaleza, de la oración, de toda la iglesia, de todos nosotros. Los saludamos también a ellos, los que escuchen este programa, y pedimos a la Santísima Virgen, que también ellos sean consolados, y la Virgen nos consuele también a nosotros, que vivimos quizá esclavizados de un pecado, de algún mal. Hemos escuchado, queridos amigos, este Evangelio del día de hoy, donde un gobernante, el Virrey Herodes, estaba perplejo de todo lo que oía decir de Jesús, y no atinaba a saber quién era este personaje, quién es Jesús. Y por eso pregunta, y reflexiona, diciendo, pues a Juan yo lo mandé decapitar, le mandé cortar la cabeza. También a otros que decían que era Elías, que había vuelto a la vida. Estaba confundido Herodes, este gobernante, por todas las palabras, y las noticias, y las cosas bellas que realizaba nuestro Señor Jesucristo. Hoy también nosotros, y el mundo sigue preguntándose, después de veinte siglos, quién es Jesús de Nazaret. Jesucristo sigue siendo el mismo, ayer, hoy, y para siempre. Él es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que se hizo verdadero hombre, que está caminando con nosotros, que viene a salvarnos, que viene a liberarnos de toda esclavitud, de todo pecado. Y el pecado más grande es el querer vivir sin Dios. Por eso nuestro Señor vino a decirnos que busquemos a Dios, que vivamos unidos a Dios, que Él es el que da sentido a nuestra vida. Es nuestro Señor el que viene, pues, como camino, verdad y vida, como salvación del hombre. Busquemos siempre a Jesús, dirijámosle a Él nuestra oración, escuchemos su santa palabra, confiémosle a Él nuestra vida. Caminemos con Jesús para que Él dé fortaleza a nuestras debilidades, a nuestras angustias, a nuestras depresiones. Entreguémosle a Él nuestra vida. Herodes tenía ganas de ver a Jesús, nos dice el Santo Evangelio. Que nosotros también sintamos este anhelo de vivir la Eucaristía, de escuchar la palabra de Dios, de ser bendecidos por nuestro Señor, de ser perdonados por Él, de ser discípulos de Jesucristo. Qué bello ser discípulo de Jesús, allá en el hogar, en el trabajo, en el estudio, en el trato con las personas, en todas las actividades diarias. Vivir con Jesús es nuestra gran alegría. Que nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo para quedarse con nosotros, siga acompañando nuestra vida, siga fortaleciendo nuestros momentos de dificultad y siga Él caminando a nuestro lado, como luz que nos alumbra el camino. La Virgencita María, la Virgen de las Mercedes, que nos quiere libres también de todo mal, interceda y ruega por nosotros, hoy y siempre. Amén. Buen día para todos.